Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Cárdenas Correa, soy miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas. Yo les quiero invitar para que todos los jueves a las 3 de la tarde nos vean por este, su canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente en el programa Huellas.